Música Bueno, hoy empieza la ilusión en Alcorcón la pegada de carteles, más de 200 personas aquí para salir a pegar carteles porque en Alcorcón regresa la esperanza la verdad es que es un orgullo poder compartir esto con las compañeras y compañeras con las que estoy aquí así que gente, sonreír porque el 26 de mayo viene el Alcorcónazo Música 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 Música